El hincha, por todos lados, ustedes se tienen cómodo, ¿no? Cuando vimos que somos el equipo más grande, nosotros tenemos que ganar todos los partidos. Pero son circunstancias que están pasando ahora. Nosotros, como se llama, cada partido salimos a la cancha a ganar, pero son cosas que pasan. Así que depende de nosotros de enfocarnos de nuevo, vamos a mentalizarnos de nuevo, que tenemos que ganar. ¿Cuándo se va a ver ese Raúl Ruiz, goleador de la temporada pasada? En este año no tuviste un buen arranque, ¿no? No, no, no tuviste un buen arranque, pero igual no se trata cómo se empiece, sino cómo termine. A mí lo que me importa es que el equipo sume a tres, nada más, no me importa si va a gol o no. No, 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 ya se está recuperando. Como te digo, el último partido que jugamos contra Melgar lo hicimos muy bien, pero por circunstancias del partido se nos va de las manos. Así que el equipo ya está recuperando ese... ¿Cómo acabamos el año? No, tío, a mí lo único que me importa es que el equipo sume a tres. Eso es lo único que me importa. Ya, sino personal, no me está dando las cosas. Igual, con paciencia, que todo esto depende de uno nada más. Ahora, la U, no gana desde hace muchas fechas, pero ¿han progresado, piensas tú, futbolísticamente? Sí, creo que el último partido se notó eso, ¿no? Que terminamos jugando como acabamos el año pasado. Pero ya, más el tema, lo único que importa es el resultado. Hay cosas igual que tenemos que corregir y estamos en eso. ¿Y lo que se puede decir de este momento? ¿Qué puedes decir de este momento? Nada, lo único que puedo decir es que el equipo está unido, el comando técnico está unido y todos sabemos que todo el piano es oro nada más. De acuerdo, pero sí sientes que no están yendo bien, ¿no? Porque, o sea, es un tema real, ¿no? No, obvio, obvio. Todos sabemos esto, ¿no? Todos sabemos que no estamos yendo bien. Pero esto recién comienza. A ver, no se trata cómo comienza, sino cómo termine. Bueno, si tú eres una persona que, por ejemplo, se ha bajado por la U, ha hecho esfuerzos, y el técnico, por ejemplo, hoy es maltratado, ¿no? ¿Tú qué le dices al hincha de la U que a ti eres uno de los futbolistas que más te escucha, en todo caso? No, no, no. Yo le digo que siga apoyando nada más al grupo, como se llama. Nosotros sabemos lo que estamos pasando. Nosotros cada partido nosotros salimos con la gana de ganar, pero por ese motivo no se da el resultado. Lo único que pido es que siga apoyando nada más hasta el último minuto. ¿Y por esos pedidos para la salida del técnico, tú qué dices? No, 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 para nada. Como digo, el grupo está unido y va a respaldar al comando técnico. Ahora, mañana es tu cumpleaños, seríamos entendidos, ¿no? ¿Cómo lo celebrarás trabajando? Sí, eso sí, hay que trabajar y hay que seguir trabajando nada más. Bien, gracias.